No se veis bien hermano bien papá por primera vez con otra el Caballero Ilustre Mariano y en verdad me siento bien contento hermano con todo yo tengo algo en mi mente desde siempre o sea ¿por qué cogiste el número 42? Esa muy buena pregunta Sergio porque yo pienso que ya te dije estábamos hablando de algo de destinos y Dios es así yo no lo escogí a mí me lo dieron cuando yo subí a Grandes Ligas a mí me dieron el número 58 me bajaron a Grandes Ligas subí nuevamente y me entregaron el número 42 increíble no sabía absolutamente nada quién era Jackie Robinson ok no sabía el significado del número 42 comencé a entender el significado del número 42 cuando comenzaron a retirar el número de Grandes Ligas allí fue convencido algo algo grande tiene que haber pasado para que dejen retirarse el número entonces comencé a buscar comenzar a indagar comenzar a preguntar y entendí que era Jackie Robinson primero a cualquier persona y pues una bendición la gracia de Dios de que Dios permitió que terminaba yo con ese número y pues fue un desafío fue hermoso porque un desafío algo que que no representaba a nosotros como minoría así es bro yo en verdad fuera de todo yo pienso lo mismo y tomé el número por lo mismo tú sabes tras cámara te voy a preguntar otras cosas para entender más a profundidad tú sabes y meterme en la investigación pero no bro en verdad la primera vez que yo llegué aquí yo llegué a estudiar me acuerdo que vine que mi tía se estaba casando y vine a estudiar y el esposo de ella tiene una panadería y ahí comencé como a trabajar tú sabes ¿tú qué fue eso? en New Jersey y comencé a trabajar y eso y siempre como que caminaba por ahí ella tenía una moto y yo me iba por la moto por ahí a ver muchas cosas pues yo decía algún día volveré aquí de nuevo más grande ¿me entiendes? pero con otra forma de pensar volví con mi con un con mi primer álbum tú sabes buscando sonar la emisoria y todo esto bro y no fue fácil para nada tú sabes y comencé a la misma persona que me buscó hoy siempre me buscaba y me acuerdo que siempre le decía bro algún día hermano quiero hacer tantas cosas tú sabes y hablaba de ti porque como como era como tu lugar tú sabes yo mira como como llegó acá hizo muchas cosas si se puede pues tú me entiendes porque como panameño siento que a veces hay un obstáculo porque somos un país muy pequeño o mucha gente no ha triunfado como nosotros tú sabes ahí me falta muchísimo pero pero yo siento que los que salen hacen cosas muy especiales bro y grandes tú sabes pero a la vez cuando tú estás ahí muy pequeño o comenzando se ve bien difícil bro no es bien difícil es muy difícil pero lo que nos caracteriza a nosotros los panameños somos personas que somos shopperland queremos queremos siempre dar lo mejor y representar a nuestra gente en un nivel altísimo tenemos a pincai tenemos a roberto tenemos a a rubén tenemos cuantas artistas han salido o o atletas han salido de panamá que nos representan en un nivel súper súper especial ¿entiendes? pero pero una cosa así se sufre la gente piensa que la gente nada más que vienen los resultados pero no ven el proceso y en el proceso ahí es donde te defines quieres seguir o la vas a abandonar porque viene más candela ¿verdad? viene más candela así es que si no te paras firme y dices no 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 yo creo en este sueño creo en lo que Dios ha puesto en mí y voy a seguir muchos se rinden antes de que venga la victoria y ese es el problema ese es el problema en el cual nosotros nosotros no podemos rendirnos viene lo viene lo que sea se van a levantar problemas sí se van a levantar problemas pero tienes que seguir porque tú tienes algo que el Señor ha puesto en ti que tiene que salir a veces el diamante viene en formas raras y viene cubierto de cosas como carbón verdad que sí en la cual la piedra no ha salido todavía pero una vez que tú la descubres allí estamos allí está y cómo tú llegaste acá a Nueva York increíble son cosas de que son cosas de que Dios pone en la vida de uno para ver cómo tú estás formado si de verdad eres de verdad o eres de mi vida porque te digo la verdad para mí no fue nada fácil puesto de que vine salí de Panamá a los 20 años sin hablar una palabra en inglés sin tener algún familiar o alguien que me pudiera ayudar acá venía algo totalmente desconocido pero tenía una misión y tenía una misión tenía un propósito y así fue mi hermano dando golpes cuando en el 91 cuando me volvieron a clase A estaba en Carolina del Norte yo no hablaba nada de inglés me recuerdo que estábamos con varios habían varios había un panameño llamado César Pérez habían otros dominicanos y gracias a Dios César me traba a su casa vivían jugaban conmigo pero ya tenían un poco más inglés César vivía por acá y me traba a su casa pero todavía yo necesitaba aprender el inglés no sabía cómo comunicarme con el hermano con los compañeros con el coche de picheo era algo ridículo algo fuertísimo olvídate para pedir para buscar una comida vamos a poner viva McDonald's gracias a Dios por las fotos y los números estoy viendo el número uno que tiene una hamburguesa tiene papa frita y el otro tiene un pollo pollo dame el número uno pero cómo le voy a decir el número uno si no podía no sabía cómo decir el número uno entiende dame el número uno entiende son cosas yo lloraba no por el no por el de frustración no por el deporte sino porque no podía comunicarme eso era fuerte mi hermano hasta que yo no 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 tengo que tengo que buscar la manera de aprender el inglés para poder yo seguir adelante y se haga la cosa más fácil así pues aprendí el idioma y pude seguir y las demás historias pero simplemente por un esfuerzo ¿verdad? si me hubiera ido por vencido me hubiera digo ah sabes que esto no es para mí me hubiera regresado nunca hubiera pasado yo yo salí de de Panamá a Miami y yo no tenía donde quedarme ni nada simplemente conocía a una persona que se llama Dimelo Flo que es panameño y él vivía en un apartamento con otro con otro amigo y no había nada que el piso bro háblate claro así que yo prácticamente dormí como ocho meses en el piso bro o sea y teniendo no mi casa mi casa en Panamá pero teniendo una cama un lugar donde estás tú sabes salí a esforzarme bro a buscar la vuelta realmente bro y no fue nada fácil bro porque yo en Panamá me ganaba mi platita tú sabes acá nada y estabas en eso bro tú sabes buscando y antes de eso en verdad yo salí a mi casa a temprana edad y mucha gente lo escuchará como que mi papá tiene culpa pero no es eso bro sino que yo estaba buscando un sueño bien distinto ellos son pastores tú sabes bien distinto tú sabes totalmente distinto totalmente diferente también estaba en la escuela y como que me involucré tanto en la música que no le estaba prestando atención a la escuela entonces yo mamá quiere ir para el estudio no se tiene que estudiar y es así así tiene que ser porque nada esto es seguro bro seguro está la escuela tú sabes y trabajar eso es lo más seguro o lo que tus padres te pueden dar tú me entiendes y yo me fui de mi casa tú sabes o sea Dios Dios tiene el propósito y sabía lo que iba a suceder me entiendes gracias a Dios no me metí en malas cosas ni nada pero salí de la casa dormí como un año y algo por ahí en dos sillas bro una silla así y una en los pies tú sabes pero yo estaba como en una aventura bro tú me entiendes o sea se oye así pero realmente yo me la estaba jugando yo estaba en una aventura tú sabes haciendo ritmo canciones esto y el día que leí a un amigo bro en verdad yo ya no voy a hacer esto él me dice no no bro intenta una vez más para ver qué pasa saqué una canción y se pegó bro o sea así comenzó la historia pero siempre hay algo siempre hay una persona algo que te motiva a seguir adelante porque si ese amigo te hubiera dicho no tuviera hoy en día no bro verdad que sí pero siempre hay un empuje alguien que te va a motivar y decir ya estás llegando no te des por vencido y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces que nos vamos por vencidos ya cuando vamos a conseguir lo que queremos nos vamos por vencidos se pasa se pasa se pasan problemas claro se pasan muchas luchas yo me levantaba a las 4 de la mañana tú sabes en el pueblo venía el agua los lunes miércoles y viernes tenía un tanque eso azul llenado de agua entonces los martes y los jueves agua parecía hielo mi hermano pero había que echársela porque había que coger el bus a las 5 de la mañana para llegar a Chorrera de Chorrera tenía que coger el bus para llegar a las 5 de mayo 5 de mayo cogía el bus los busitos esos que habían para diablo para diablo mi hermano de allí igualito yo lo hice como por 7 meses practicaba allá practicaba allá todos los meses metido después después de la después de la liga me iba para allá y hacía lo mismo por años años y años y años nunca fue algo que fue fácil no fue fácil no me lo regalaron tampoco pero el esfuerzo la dedicación y la pasión que tú le pones a lo que quieres hacer va a ser que al final tú estés haciendo las cosas eso es papá eso es que te motivó a ti a esto que te motivó que te motivó a ti a esto que te motivó a ti de salir me acaba de decirme que sí que estaba buscando cosas diferentes cosas nuevas ya tus padres son pastores y tú estás buscando cosas diferentes que te motivó a cantar o sea mi historia es bien rara porque yo ni quería cantar de veras yo quería ser mecánico de aviación eso es lo que tengo en mi mente pero mi hermano un día me dice bro tengo una canción y de cuando acá tú cantas bro puso un ritmo y comenzó a cantar y yo suena bien pero o sea no es que te vas a pegar y que y comenzó a cantar y eso y yo le dije pero yo digo que ponle esto ponle esto yo era primero compositor o sea ahí que él me decía quítale esto ponle esto y él me dice pero vamos a grabar una canción pues yo comencé a cantar y sonó bien la cosa que fuimos al estudio un estudio ahí que él me llevó bien lejos bro y grabamos una canción luego grabamos dos y cuando me dio ganas de cantar porque ya me gustaba ¿me entiendes? él me llevaba y dije no que vamos a un restaurante a cantar vamos aquí a cantar vamos ahí a cantar y me gustó y de repente yo le dije hermano ¿qué vamos a hacer? no bro yo estoy estudiando para ser piloto de avión y vaya la vida ya que yo hago bro tú sabes si ahora me gusta la cosa hay cosas que compro una computadora y no miento primero voy siempre ando a un estudio ando a un muchacho cada vez que él se iba yo iba a agarrar la computadora y ya intentaba todo la cosa que fui grabando mis canciones y eso y nada bro pasó el tiempo y ya mi hermano un día estaba volando y cuando escuchó la canción pedía hey te pegaste no tú sabes en esto y bueno no que vamos a cantar yo como vamos a cantar así yo canto tú sabes al principio siempre me decía me abandonaste yo no bro si tú te metiste en otra cosa y y bro en verdad fue una inspiración que mi próximo proyecto se llama así bro 42 tú sabes y es es por lo mismo bro y yo sé que tal vez mucha gente de la nueva generación no conoce la historia bien tú sabes y en verdad sería bonito que como yo dije volvieran a saber la historia tú sabes es algo bien lindo en verdad algo bien lindo vuelvo a reiterar el número simplemente por ser el número y la persona que lo cargaba la el legado que dejó Jackie Robinson para nosotros pues reitero como como minoría fue algo súper especial y que haya sido yo de todos los peloteros en la gran liga que haya terminado con ese número para mí fue una bendición algo vieron tú sabes tú sabes algo había quizás ella no lo había visto quizás yo no lo había visto pero Dios sí lo había visto es verdad ¿me entiendes? sí y otra y allí allí comenzó todo todo comenzó ahí de esa manera y y algo lindo algo lindo en la cual nosotros podemos dar sin 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 reservas damos todo lo que tenemos y ellos somos nosotros nosotros latinoamericanos damos nosotros nos dejamos dar damos todo lo que tenemos tratamos de de siempre especialmente nosotros panameños siempre queremos dar y llevar el nombre de Panamá en alto como hablábamos hey puede estar en todos lados pero cuando ya llega esa nostalgia a la tierra hay que correr para la tierrita algo especial algo especial yo comencé en la iglesia a Jorope y en verdad comencé porque a veces faltaba gente que llegaba tarde y ahí te metiste y mi mamá en verdad ella siempre iba a comenzar a cantar te el pianista el bandero no hay nadie acapella no vamos pero a tal hora se comienza y yo veía que siempre alguien faltaba y cuando todo el mundo se iba yo agarraba los bolillos y comenzaba comenzaba a tocar comenzaba a tomar y le preguntan a mi hermano un día bro enséñame y me dice no bro tienes que aprender tú solo tienes que hacer tu propia técnica o sea yo no sé si él me molestó o en verdad o es algo de enseñanza la cosa que bro comencé a practicar 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 y aprendí eso piano aprendí esto bro poco a poco y ya cada vez que faltaba algo yo estaba bien ativo yo yo estaba ready era mi momento y de ahí bro cuando me mudé para acá a estudiar en verdad comencé a escuchar mucho la música urbana tú sabes el R&B el rap y la música y me gustaba pues me entiendes y ya cuando fui creciendo como que por ahí me fui bro yo quería ser el próximo Pelé hermano yo desde un niño sí 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 me encantaba el fútbol me fascinaba me fascina el fútbol y jugaba béisbol fútbol siempre he sido activo en el deporte de joven me gustaba mucho el fútbol y el béisbol a la edad de pero jugaba bien jugaba bien el delantero bueno sino que una vez le contaba la historia mucho a Hernández casualmente a un amigo que estaba estábamos conversando y yo decía que jugando una vez yo era delantero y el defensa tenía la bola y el defensa amagó varias veces y cuando yo le fui encima partió y la bola me dio en la vista derecha acabó la primera mitad la segunda mitad comenzó y fuimos a brincar por una bola y con el codo me rompieron la vista izquierda yo fui fui al doctor y le di la mente me estaban cosiendo los puntos después que me cosieron le dije la doctora pero antes de que pasara esto me pasó esto y yo no veo por esta vista entonces la doctora me mandaron para la mano me dieron una gotera unos lentes no podía estar en el sol no podía jugar menos ese juego era para ir al campeonato la semana siguiente estaba jugando yo en el campeonato así yo era de eso te digo la pasión que tenía por el fútbol y por el deporte ganamos el campeonato y algo increíble algo increíble que siempre pero pero de esa lesión luego vinieron lesiones las rodillas los tobillos y no no voy a jugar más fútbol voy a jugar béisbol y mientras que jugaba béisbol el señor abrió la puerta siempre que sí te jugaba en esa posición a mí me gustaba lanzarme más a mí me gustaba yo estaba en el terreno después que estuviera jugando béisbol estuviera bien no quería lanzar porque siempre tú lances después tienes que sentarte a mí me gusta estar en la nación ¿verdad? y entonces estaba un día jugando yo estaba en el right field y el pitch de noto no le estaba dando muy bien nos reunimos en la loma vine yo yo le dije que yo lanzaba y pues lanzar y tirar son dos cosas totalmente que estuviera en la nación pero parecía que yo sabía lo que estaba haciendo anyway ganamos el partido dos semanas después yo vengo de la playa a llevar a mis compañeros allí en mi casa esperándome me dijeron yo le pregunté ¿qué te hacen aquí? me dijo que tenemos te conseguimos un try out ¿un try out? sí, sí tengo un try out con los Yankees con los Yankees ¿y hacer qué, mi hermano? yo no voy a lanzar yo lo sé lanzar tú lanzaste el otro todo día así, así, así yo no sé lanzar pero anyway yo voy ahí vamos a ir y fui yo no tenía el zapato el dedo gordo del pie se salía se salía papá la combinación olvídate era única porque de verdad ellos te dieron vamos yo no tengo nada que perder exacto vamos en ese entonces estaba trabajando mi papá que estábamos reparando las redes de los los botes que pescábamos y le pedí permiso a mi papá para que me permitiera ir a la estadio jugando cuando fui a el muchacho comencé a practicar con ellos y el coach le gustó lo que estaba haciendo se llamaba el coach se llamaba Chico Jero y entonces de allí llegó el sábado tenemos que enfrentarnos al equipo nacional de Panamá lancé con ellos y después viene el siguiente día me firmaron eso pasó así una semana una semana y vine aquí sin saber lanzar menos hablar menos conducirme en estas cosas pero yo tenía propósito yo tenía propósito y al final hice una carrera después una carrera hermosa lindísima lindísima y gracias a Dios que que dejamos el nombre en alto de Panamá nuestro Panamá porque eso es lo que mira siempre tenemos que tener pendiente de donde salimos eso es lo que respetamos eso es lo que somos no podemos olvidar nuestras raíces nuestras costumbres nuestra gente nuestro pueblo no podemos olvidarlo sea sea a la cima donde llegues o lo poco que llegues nunca podemos olvidar nuestras raíces porque es lo que eres yo siento que es como como una familia ahora que que también cuando haces algo mal tú sabes te van a dar mi mamá si bro y yo en lo personal pues esta no es ni pregunta es como que yo mismo que todo no lo he hecho bien tú sabes y y uno se siente también porque digo hago las cosas bien y hago algo y también tú sabes y de repente hago algo bien y tal o sea tú como que pero pero tú sabes cómo es esto todos mira no somos perfectos vamos a cometer errores el problema es el punto es esto el problema es esto y este es el punto tenemos que aprender de los problemas tenemos que aprender los errores que cometen y seguir adelante no tratando de de buscar esos problemas sino tratando de hacer de mejorar las cosas ¿verdad? a ayudarnos que podemos ayudar siempre siempre a tener eso presente ¿verdad? que siempre somos somos alguien que alguien está bien somos personas que alguien está imitando ¿verdad? queremos imitar lo bueno para que ellos también imiten lo bueno y es lo que tenemos que hacer mucha gente no le gusta hacer a modelos para los jóvenes pero quieras o no somos modelos sino lo que tenemos que entender es ¿qué clase de modelo queremos ser para ellos? ¿para los positivos o para los negativos? es verdad yo yo lo que siempre digo es que lo que yo hablo fuera de la música no vende tú sabes porque yo siempre estoy hablando de cosas que tal vez los jóvenes no quieran escuchar ¿tú me entiendes? pero prefiero decir eso hermano que ser una persona que no es real y quiera vender solamente ¿tú me entiendes? entonces ya yo ahora lo veo más que nunca wey y siento que Dios ha mandado a los que salen del país por algo porque es como uno entre miles y miles un poco de personas es una una puñada de individuos para hacer algo especial es verdad para hacer algo para hacer algo nosotros no podemos olvidar eso que somos algo especial para hacer algo especial pero también eso tiene más mensaje ¿verdad? yo llevo un mensaje en el nombre mensaje que lleguemos a nuestros jóvenes porque estamos impactando la vida de nuestros jóvenes tiene que ser mensaje positivo mensaje que va a cambiar sus formas de pensar su forma de de conducirse son cosas son hermosas hay sabes tantas tantas cosas que podemos triunfar y y llegar a la a la vida de estos jóvenes es verdad porque tú estás influenciando vida de jóvenes los jóvenes son los que están viendo escuchando tu música siguiéndote viviéndote a pendiente a todo lo que está pasando entonces qué mensaje Sesh le va a traer a esos jóvenes esas son las cosas que tenemos que tener siempre presente siempre presente porque en el momento que nos desviemos y traemos el mensaje equivocado va a afectar a muchos que te están siguiendo a muchos que te están siguiendo por eso es que es muy importante saber qué mensaje vamos a mandar con la música algo hermoso la música para mí es algo hermoso también me fascina la música pero qué mensaje qué música estoy poniendo yo en mi cerebro para reaccionar y entender si es bien o es mal porque hay música que despiertan cosas raras despiertan agresividad despiertan melancolía despiertan cuántas cosas cuál es el mensaje de deporte pues el deporte para mí es la familia ha sido mi familia mi hermano mi familia ha sido el éxito en el cual tú ves cómo tu familia se conduce ¿verdad? cómo tú quieres ver en tu familia tu persona ¿verdad? algo que le llamamos multiplicación multiplicarnos en algo que tú quieres ver crecer y para mí la familia es el núcleo el centro de todo lo que tenemos toda la familia es algo tan especial que a veces olvidamos el valor de la familia y también entre tantas cosas que uno tiene que hacer también como que se te pasa el tiempo tú sabes y hasta en la parte del amor bro yo y lo voy a decir aquí normal tú sabes uno de mis mayores temores bro es que la persona que yo quiero y no bota con ella por por muchas cosas por cosas de tiempo y otras cosas bro algún día como que ella se case tenga su familia y eso y yo me la encuentre y yo quiera preguntarme si valió la pena o no lo que hice ¿me entiendes? como que miras para atrás como que como te sientes ese balance de que oh tuviste todo lo que tuviste pero bueno y son y son y son cosas son cosas hermosas porque tienes que poner en balance y de verdad tú dijiste algo bien bien claro bien poderoso en la cual tú dices ok esto lo tengo quiero esto deseo esto pero tengo que comprometer esto para tener esto tiene que haber un balance la persona que esté contigo tiene que entender el proceso de lo que tú eres tú eres un artista ¿verdad que sí? ¿qué es lo que hace un artista? viaja tiene que estar metido en horas y horas en estudios porque tú estás preparada para entender eso procesar eso a apoyarlo en eso y haciéndolo bien esas son las cosas que tenemos que buscar en la persona que estamos buscando porque si no entiendes lo que tú haces va a ser difícil en vez de ser una bendición va a ser una guerra porque no hay no hay conocimiento de lo que haces ¿verdad? ya va a tener que entender la persona que va a estar tiene que entender que va a tener mucho tiempo en la cual va a estar en el estudio por horas y horas y horas ¿verdad? vas acompañas o te conformas con eso son decisiones que tomar no son fáciles son los desafíos de la vida de la carrera es verdad ¿verdad? y pues así es que así es que mi hermano mi familia también poder ayudar a mi familia bro es algo que se siente increíble bro incluso yo toda la vida fui y he sido de eso de que de que no es que yo me la sé toda ni nada pero yo siempre he sentido que yo puedo resolver ¿me entiendes? yo tuve una novia que un día yo vivía como a dos horas caminando de donde yo estaba y lo que yo tenía era para irme nada más pero ella no tenía pasaje yo se lo di y caminé las dos horas para mi casa o sea pero yo dije ya yo puedo caminar y llegar yo no sé qué le pasa a ella en el camino y toda la vida yo he sido así pues entonces yo siempre he sido con mi familia así como que le doy todo porque yo siento que yo puedo resolver de alguna manera entonces eso en verdad me llena mucho bro de eso y a veces yo prefiero que hasta otra persona bro tenga y yo no pues ¿me entiendes? porque siempre he pensado de esa manera que yo estoy bien con lo que tenga o yo siempre yo me la voy a jugar como decimos en Palomar tú sabes también eso es bueno y eso me llena a veces más de felicidad que como que comprarme algo para mi ¿me entiendes? eso es bueno compartir compartirme hermano eso es bueno porque sabes es algo una virtud que tienes que prefieres que el otro esté bien y tú bueno tú te la vas a jugar tú vas a estar bien tú vas a estar bien exacto y eso es bueno eso es bueno para mi el ser panameño es todo para mi es una patria una familia tiene que ver si nacer en Panamá tiene que ver con mi triunfo sí porque todas mis raíces vienen de Panamá todo lo que soy ha sido Panamá quiere decir que yo no puedo jamás puedo decir que que lo que tengo gracias a Dios quien soy gracias a Dios Panamá no tiene que ver con nada al contrario Panamá tiene que ver con todo lo que es de mi vida con todo lo que yo crecí hermano y vuelvo y reitero estoy por acá pero cuando estoy en estos especialmente en días fríos como estos hermano quiero salir corriendo para Panamá porque es donde está lo mío es donde está mis raíces mis costumbres mi gente mi tierra mi pueblo mis mañas mis buenos modales mis malas modales todo es 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 Panamá así que todo éxito y lo que soy es simplemente Panamá y eso es lo que tenemos por eso que te decía antes eso es lo que tenemos que nosotros entender que donde Dios nos sacó y donde Dios nos sacó sacó de Panamá un pueblo pesquero río abajo sabe gente trabajadora gente esforzada y la gente dice pero podrá salir algo bueno de arriba abajo ¿verdad que sí? ¿podrá salir algo bueno en Puerto Camito? claro que sí mi hermano nosotros tenemos mucho talento el Panamío tiene talento crudo pero a veces no lo atrevemos no lo atrevemos la disciplina no es mucho es mucho tiene mucho valor mucho peso la disciplina en mi parte musical si yo no hubiera escuchado el rey en español tú sabes a Nando el general a Chishoman y a todo eso tal vez no hubiera tenido mi estilo ¿me entiendes? yo le digo mi chanteo mi forma de cantar tú sabes a los guetos tú sabes y eso en verdad lo uní con otras cosas que fui aprendiendo en el camino pero eso en verdad fue lo que marcó cuando yo entré a la música internacionalmente tú sabes a este suena como nosotros pero suena distinto entonces todo eso se lo debemos al país tú sabes al pueblo al pueblo bro las calles todo lo que aprendí bro bendiciones mi hermano que lo hagan y que triunfo para ti papá sigue adelante trabajando fuerte esa mujer va a llegar esa mujer va a llegar mi hermano mira y te va va a estar dura como una roca dura ahí mi hermano como un pilar ahí ayudándote cuidándote esforzándote sabes es que es muy importante es que es un equipo es un equipo verdad es un equipo y cuando ese equipo está verdad que tienen la misma química es duro de romper es duro así que mi hermano yo te deseo las mejores de las bendiciones no sueltes las mejores de las bendiciones que Dios te bendiga de una manera especial y siga adelante y a a todo lo que haga mi hermano sea como sea de la gracia a Dios no siempre todo todo lo que haga todo lo que haga porque a él es a él es a él es que nos vayan muchas gracias gracias gracias